24 días tenía, 3 semanas dice la Biblia, 3 semanas, 24 días tenía Daniel cuando él estaba orando y de repente hermano apareció un varón dice su palabra que era como de berilo, su rostro parecía un relámpago sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de color de bronce bruñido sus sonidos de su palabra como el estruendo de una multitud este varón hermano se le presentó a Daniel, se le presentó a Daniel y le dijo Daniel varón muy amado, está atento a la palabra que yo te hablaré porque a ti he sido enviado ahora, mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas, bendito sea el nombre del Señor hermano usted ha recibido palabras, usted está clamando por esa palabra usted está pidiendo hermano que Dios responda, que Dios conteste a su petición no sé hermano cuánto tiempo usted lleva, no sé cuánto tiempo quizás semanas, meses se lleva allá clamando por esa respuesta y quizás usted no vea la respuesta quizás aún usted hermano no ha recibido el milagro, no ha recibido la bendición pero ahora le dice la palabra del Señor está muy atento, está muy atento a esta palabra porque quiero decirte algo, porque quiero decirte algo de parte de Dios, aleluya esté atento a esta palabra hermano, aleluya y recibala en el nombre de Jesús dice en el versículo 12 me dijo no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras desde el primer día hermanos, que usted hermano comenzó a orar desde el primer día que se propuso, se dispuso en su corazón buscar de la presencia del Señor desde el primer día fue escuchada su oración fue escuchada su oración en los cielos bendito sea el nombre del Señor su oración hermano llegó hasta el trono de la gracia de Dios su oración hermano fue escuchada desde el primer día, desde el primer día que usted se dispuso desde el primer día que usted dijo Señor voy a comenzar a dedicarte estos minutos para ti Señor yo quiero buscar de ti, yo quiero más de tu presencia Señor yo quiero más de ti voy a ocupar estos minutos Señor para buscar en tu presencia para pedirte Señor, para aclamarte por lo que tú me has dado desde el primer día hermano que usted se dispuso en su corazón en buscar la presencia del Señor en buscar humillarse delante de Dios su oración fue escuchada su oración fue escuchada bendito Dios, aleluya gloria gloria al Señor gloria al Señor fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido a causa de tu oración a causa de lo que tú dijiste yo he venido como que si le dijo yo soy la respuesta en este momento a tu oración yo soy la respuesta que tú estabas esperando que tú estabas pidiendo yo soy bendito Dios, aleluya yo he venido a causa de tus palabras a causa de la oración que tú hiciste desde el primer día yo he venido para responderte para hacerte el milagro para orar en tu vida para hacerte entender que no estás solo bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria al Señor yo he venido desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte desde el primer día fue escuchada tu oración no sé cuánto tiempo tú llevas clamando a Dios por la respuesta por el milagro pero yo quiero decirte que desde el primer día que tú comenzaste a orar Dios conoce la oración que tú hiciste delante de Dios delante de la presencia del Señor Dios conoce cada palabra que dijiste cada lágrima que derramaste Dios la conoce oh bendito Dios aleluya yo siento algo especial en esta noche hermano yo siento algo grande algo maravilloso en mi vida oh como que si Dios está hablando a un corazón en esta noche bendito sea el nombre del Señor tu oración fue escuchada bendito Dios aleluya desde el primer día que tú comenzaste a orar a buscar la oración llegó hasta mi oído dice Dios la oración yo la escuché y te han dicho quizás es que tu Dios no te responde bendito Dios aleluya pero tu oración ha sido escuchada yo la atendí en mi presencia esa oración subió delante de mi bendito sea el nombre del Señor usted ha recibido palabras de verdad y este mensaje hermano para aquellos que están orando y si usted no está orando hermano por esa palabra que ha recibido comience a orar comience a orar por su milagro por esa promesa por esa palabra pero este mensaje es para aquellos que están orando para aquellos que le han dicho Señor respóndeme Señor escucha mi oración tu oración ha sido escuchada 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 desde el primer día desde la primera palabra que tú dijiste tu oración ha sido escuchada oh gloria al Señor aleluya hay poder de Dios hay poder de Dios bendito sea el nombre del Señor hermano yo quiero decirle que cuando Dios da una palabra da una promesa a su vida hay un conflicto hay una lucha hay una guerra porque Dios hermano da la palabra a tu vida Dios ha dado una palabra a tu vida pero viene el enemigo el enemigo está con la oreja bien parada a lo que dice Dios yo dije hermano el enemigo tiene la oreja bien parada y está atento a lo que Dios habla Dios te ha dicho que te va a usar grandemente el enemigo ya escuchó esa palabra esa palabra es de verdad esa palabra Dios la habló a tu vida Dios te ha dicho que te va a levantar como un adorador como una adoradora como un salmista bendito sea el nombre del Señor esa palabra Dios Dios la dio pero también el enemigo la ha escuchado hermano y la palabra Dios la dio pero el diablo se pone en el camino se pone en el camino para que esa palabra no se cumpla para que esa palabra allí comience un conflicto no va a ser fácil que bonito fuera hermano tener todo así nomás sencillo sin esforzarse que bonito fuera yo creo que todos tuviéramos donde yo creo que la respuesta ya la hubiéramos recibido que bonito fuera que la tuviéramos así al instante pero hay una lucha hermano hay un enemigo que quiere que no se cumpla la palabra de Dios en tu vida que va a tratar una y otra manera para que esa palabra no se cumpla y se ha parado hermano en el camino porque no se va a quedar con los brazos cruzados porque va a decir este Dios le ha dado promesa de predicador y si yo digo que esa palabra se cumpla a este me va a ganar almas ese me va a quitar almas va a predicar a un Cristo vivo va a predicar al Cristo que me venció este me va me va a dar en la cabeza me va a arrastrar no voy a permitir y se pone hermano y comienza comienza a tirar dardo y comienza hermanos a atacarte aquello que estudiamos en la escuela comienza a tentar comienza a atacar para que nosotros caigamos y esa palabra no se cumpla y comienza la lucha hermanos Daniel recibió esta palabra verdadera pero dice la palabra de Dios y el conflicto era grande esta palabra hermanos de Satuna lucha y por eso es que tú a veces no sientes ganas de orar por eso es que muchas veces no sientes ganas de buscar de la presencia de Dios bendito sea el nombre del Señor comienza hermanos el enemigo a atacar tu vida para que dejes de orar para que dejes de clamar por la palabra que tú has recibido para que tú digas te impacientes y digas yo no me responde es en vano que esté clamando para que seguir clamando llevo tanto tiempo clamando pidiéndole a Dios si Dios no me responde eso es lo que quiere el enemigo que tú dejes de clamar pero esta palabra es para aquellos que hermanos están orando no dejes de clamar no dejes de clamar no dejes de orar bendito sea el nombre del Señor que el enemigo quiere que tú te detengas en el clamor bendito sea el nombre del Señor y comienza a atacarte y la lucha es grande y quizás tú dices no pero esto no lo vivía antes señor que está pasando señor porque esta prueba hermanos miren lo que dice en el versículo 13 mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días se me opuso durante 21 días bendito sea el nombre del Señor yo creo que este varón le dijo a Daniel Daniel desde el primer día yo hubiera venido y te hubiera dado la respuesta Daniel Daniel entiéndeme que yo venía con la respuesta alegre yo venía gozoso porque porque Dios me mandó con la bendición a dártelo yo venía alegre gozoso para que tú vieras que tu oración había sido escuchada pero Daniel durante 21 días se me opuso el príncipe de Persia bendito sea el nombre del Señor Daniel en el camino tuve una lucha Daniel desde el primer día tu oración fue escuchada yo venía con la respuesta pero hubo una lucha la respuesta se atrasó durante 21 días el enemigo se me se me opuso hermanos aleluya la palabra que Dios te ha dado de verdad que es verdadera pero hay alguien que no quiere que se cumple tu vida hermanos el enemigo sabe hermano la palabra que ha dado a tu vida ha dado a mi vida que no va a abusar a un recluta que no va a abusar a un demonio reclutado sino va a agarrar hermano a los principales a querer a querer detener esa respuesta la palabra que usted ha recibido hermano es grande es poderosa agarró dice el príncipe del reino de Persia el príncipe el que tiene hermano a otros demonios bajo su autoridad no era cualquiera hermano el que se le opuso a este varón no era cualquiera era un príncipe imagínese no era un recluta un demonio aguado no era alguien que sabía era alguien hermano que que tenía poder que tenía bajo su autoridad a otros que estaba por encima bendito sea el nombre del señor mire hermano como tiembla el enemigo que no va a mandar a cualquiera la palabra que usted ha recibido no es cualquier palabra no es cualquier promesa hermano hay un enemigo que que quiere hermano detener la respuesta para su vida hermano yo le digo la respuesta viene en camino la respuesta viene en camino desde el primer día que usted se dispuso a orar yo escucho la la petición yo escucho sus palabras su voz Dios sincrono su oído escucho su oración pero porque Dios no ha respondido o porque la respuesta no ha llegado porque hermano hay una lucha la respuesta no ha llegado y quiere que el enemigo no se cumpla el enemigo quiere que no llegue pero yo le digo la respuesta viene en camino la respuesta viene en camino por eso el profeta le dice al triado levántate ve dile a cabo que usa su carro para que la lluvia no le ataque porque una lluvia grande se oye porque una lluvia grande se oye oh hermano su respuesta se oye su respuesta se oye que viene en camino su respuesta se puede oír gloria al Señor aleluya la respuesta viene en camino la respuesta viene en camino bendito sea el nombre del Señor su respuesta viene en camino no dejes de orar no dejes de clamar no le dejes de oír no le no le Gracias por ver el video